Excelente comportamiento técnico el que podemos ver en Ebro Foods desde que comenzara el año. El valor se ha revalorizado desde entonces más de un 12%, lo suficiente como para subirse por encima de la media de 200 sesiones. Desde que ganara estos niveles podemos ver cómo el valor se está tomando un respiro en forma de consolidación. La escasa corrección al impulso alcista de enero nos muestra la fortaleza actual de las compras y nos hace estar muy pendientes del final de la misma, lo que nos haría pensar en el inicio de un nuevo impulso alcista. Para ello esperaremos un cierre por encima de los 15,45 euros. Esto nos invitaría a pensar en la extensión de las subidas hasta por lo menos el nivel de los 16,50 euros.